Sí muchachos, esta marca americana nos viene trayendo autos que fabrican China, en la India y en Taiwán Hacía buen tiempo y mucha gente no lo sabe Y también, por supuesto, esta fórmula les salió muy buena Porque estos autos se venden muy bien Son los top de ventas, no solamente de la marca, sino de toda la justa automotriz latinoamericana Son vehículos que nos caen como a nivel dedo Son autos que, desarrolladores de los más altos niveles Pensaron, hey, vamos a segmentar nuestros vehículos Vamos a cambiar la forma en que los fabricamos Y vamos a traer modelos distintos para lugares que realmente están emergiendo Donde no hay dinero para comprar vehículos más costosos Y estoy seguro que van a comprar por miles Porque sí, estos vehículos son vendidos por miles de miles todos los días Son la mayor y mejor representación de las marcas por lo general aquí en América Latina De esta marca Chevrolet Pues, y se vende durísimo todos los días Pero son fabricados en China, imagínate Por ejemplo, veamos el caso de la Chevrolet Cativa Que si bien, ya lo he dicho antes, hay muchos de ustedes que no lo saben Es una camioneta que se fabrica en China Que utiliza otros logotipos Que utiliza otras cosas Pero cuando tú las ves, dices Hey, esta es una Chevrolet Cativa Así es, crack Es una Chevrolet Cativa Pero tiene logotipos chinos Aquí te voy a dejar una imagen de aquella Chevrolet Cativa China Que se vende en China Que nunca ha pisado América Latina Y pues aquí se vende la Chevrolet Cativa Así como la estás viendo Con el logo de Chevrolet adelante y el logo de Chevrolet atrás Yo tengo una hipótesis Existen dos clases de vehículos que vende esta marca La primera de ellas es los autos enormes La Tajo, Chevrolet Camaro Y todas esas cosas que se fabrican tanto en México Como también en los Estados Unidos Y pues son los autos de primer nivel Y existen los autos que están más abajo Que son más económicos Que muchas veces rozan lo inseguro Que muchas veces rozan lo malo Como varios vehículos que se ven todos los días en la calle Porque son súper ventas Que son fabricados en otros lados Que inclusive nunca se han visto en Estados Unidos Nunca se han visto en Canadá Nunca se han visto en Europa Vehículos que se ven muy rara vez en América Latina Cuando un turista de Estados Unidos Ve un Chevrolet Captiva Así dicen Ey, eso no existe en mi país Cuando ven un Chevrolet Sale Dicen Jamás he visto este Chevrolet Qué milagro Y entran y dicen Esto no es un Chevrolet Chevrolet es mucho más chévere Mucho más grande Mucho más Mejor fabricado en todo aspecto Pero aquí encuentran cosas bien extrañas El Chevrolet Beat El Chevrolet Spark Jamás se venderían por allá Estoy seguro que los gringos vuelan cuando vienen Este vehículo también incluye muchas buenas propuestas Como todo producto chino Un producto chino por lo general te va a ofrecer mil cosas Pero al final no es un tan buen producto Este vehículo incluye un motor 1500 centímetros turbo Cargado con tres filas de asiento Que la tecnología Que la pantalla Que las bolsas de aire Que al final termina siendo un auto No muy bueno en temas de durabilidad Igual que el Chevrolet Sale Que tengo en pantalla Su momento fue un super ventas A pesar de que también en su momento Se confirmó que era uno de los vehículos más peligrosos Que se vendían en América Latina Si es que no era el más peligroso La gente lo compraba así Como que a pincha dulce Como pan caliente Realmente este vehículo Llamó la atención Y revolucionó muchísimo El tema de los vehículos económicos Porque era un sedán de tamaño pequeño Pero si un sedán como lo ves cuatro puertas Maletero y parte delantera Inclusive algunos tenían sunroof Que convenció a muchas personas Y pues todo el mundo lo tiene Me parece que tiene un motor 1.3 Un motor 1.4 Aquí abajo te dejo más o menos Las especificaciones técnicas del Chevrolet Sale Pero su principal arma siempre fue Y es el tema de la economía de combustible Nada más El tema de la economía de combustible Está entre 12 y 13 mil dólares nuevo Me imagino o creo ya que no existe Como tal el Chevrolet Sale Lo han cambiado por un nuevo modelo Pero si La sencillez La simpleza Y la economía En todo aspecto De la palabra El Chevrolet Sale Sus estandartes Era barato comprarlo Era barato tenerlo Era barato conducirlo Era barato manejarlo Era barato Todo lo que Chevrolet quería impulsar Todo lo que Chevrolet quería vendernos Con el Chevrolet Sale Pues lo tenían clarísimo Durísimo Este auto se fabrica en China En la India En Taiwán Para los mercados emergentes Latinoamericanos De la China Y de la India también Porque no Ahí se ven muchísimo estos vehículos Pero si Podría ser un buen vehículo familiar Yo me he subido delante y atrás Y siempre hay espacio Yo no soy una persona pequeña Y pues sorprendentemente En este pequeño vehículo Hay bastante espacio También tenemos otras Como la Baby Captiva Que es la Chevrolet Groove Este vehículo es lindo Es bien bonito Es bien interesante Pero también es fabricado en China En la India En Taiwán No cumple los más grandes estándares de calidad Los más exigentes Del Reino Unido Para venderse por allá Tampoco de Estados Unidos O de Canadá O de Australia Me parece que el auto más básico Inseguro que se vende En los Estados Unidos Es el Mitsubishi Mirash Que tiene 6 bolsas de aire O 4 bolsas de aire Y ferros ABS Y todo eso O el Nissan Versa Que también se vende Muy diferente A lo que se vende En América Latina Porque también Ese es otro caso Que muchas empresas automotrices Allá donde se les exigen Cumplen Y pues invierten miles En sus vehículos Pero también tienen que cobrar Un poquito más caro por ellos Pero en América Latina Como no tenemos Unas leyes regulatorias Tan exigentes Si en sí Algunos son exigentes Y lo mínimo aceptable Pues por ahí va No es tan exigente Pues porque saben Que la gente no podría Comprar tanto auto Tan necesario Para poder movilizarnos Todos los días Y es que las versiones Más básicas Venían súper seguras Ni nada por el estilo Para ese primer mundo Es ya obligatorio Que los vehículos tengan Cámara de retroceso Y pantalla adelante Pues para que puedas ver la cámara Entonces todos los vehículos Vienen con cámara de retroceso También Y eso es obligatorio A partir de cierto año Ya todos van a venir así Imagínate Aquí en América Latina La versión más básica Todavía ni siquiera trae Sensores de retroceso Para que sepas Si alguien está atrás Cambio En los países del primer mundo Ya es obligatoria La cámara de retroceso Es una cosa que Olvídate Es nuevo Es distinto Esto no va a pasar Todavía en muy tiempo Entonces sí Chevrolet nos vende autos Que fabrican en China En la India En Taiwán Muchas veces Que no tienen las mejores Fabricaciones Que no tienen las mejores Terminaciones Mucho menos La mejor durabilidad mecánica Ni mucho menos El mejor desempeño De ingeniería Yo lo sé Pero hay mucha gente Que no lo sabe Así que antes de que te compres Un auto Sobre todo Marca Chevrolet Sobre todo Marca Suzuki Que son de los que Nos tienden a traer Estas nuevas novedades También El Kia Soluto Y el Hyundai Verna Que mucha gente Pregunta por ellos También Son fabricados en China Así es No es que sean malos Porque también hay vehículos La XC90 De Volvo También está fabricada en China Y utiliza pues Los mejores materiales Porque vienen Rayendo y respetando Un estándar de calidad Alto Que no pasa Por ejemplo Con Chevrolet O con otras marcas Que fabrican autos en China Principalmente No necesariamente Porque su casa matriz Está ahí O algo ya ha pasado Sino porque buscan Economizar Y pues Les resulta bien Porque por lo general Aquí se ve En mi país Un atajo Muy difícil Un Chevrolet celebrado Creo que nunca Pero se ven muchas Captivas Se ven muchos Beats Se ven muchas Spark GT Entonces si La jugada No es mala La idea No es mala Lamentablemente Somos nosotros Los primeros perjudicados Cuando al no tener dinero Para comprar un vehículo Más caro Terminan habiendo accidentes Que lamentar Y pues Que el vehículo No respondió Como debería Porque es muy barato O porque pues No tiene la seguridad Que debería Yo creo que En algún momento Cuando todo mejore Cuando nuestro continente Avance Y que seamos Unos países Mucho más exigentes Porque podemos pagar Nos traerán autos Que si bien Van a seguir Siéndose fabricados En China Van a ser mucho mejores Porque China Tiene la capacidad De fabricar Autos increíbles Autos de lujo Autos súper seguros Autos de todo tipo Pero pues Depende la exigencia De cada país A donde se exporta El vehículo En cuestión Es que le agregan La seguridad La ingeniería El desarrollo Y lo que tú quieras Todo depende Del país Más que del cliente Más que el de consumidor Por lo menos En los temas De los más básicos De los más baratos Todo depende del país Porque si tú vas a pagar Lo mínimo Que puedes Por un vehículo Y el que sea Vas a recibir Lo mínimo Que es exigido Por las normas De tu país No por ti No por la marca Lo mínimo exigido Si te dicen Que no necesito Bolsa de aire Pues te van a vender Un vehículo Sin bolsas de aire Te dicen Que lo mínimo Aceptable Son 20 bolsas de aire Pues te van a tener Que vender Un vehículo Con 20 bolsas de aire Como mínimo Así que muchachos Ya saben Chevrolet Así como muchas otras marcas No vende autos de China Yo te recomiendo Que investigues Antes de comprarte Un vehículo O que me preguntes En Instagram De donde viene El auto que te quieres comprar Y tal vez yo tenga La respuesta correcta Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!